Como la Reserva Estratégica del Ejército Nacional, así son reconocidos los comandos de Fuerzas Especiales, entrenados y capacitados para realizar operaciones de guerra en la profundidad del territorio enemigo. En las operaciones de acción directa, los comandos planean, conducen y ejecutan misiones de corta duración, realizan incursiones y emboscadas para la neutralización estratégica del objetivo por tierra. Durante las operaciones nocturnas, identificar al enemigo es un reto para estos hombres que arriesgan sus vidas por todo un país. Pero la noche también se convierte en una aliada para detectar los objetivos y hacer enlaces tácticos con otras unidades de acción directa y así lograr el éxito en las operaciones. Una de las estrategias que más nosotros, o para nosotros es muy esencial y que tomamos mucho es la sorpresa, porque podemos llegarle a un objetivo, llegarle al enemigo de una manera que ellos no se den cuenta, utilizando métodos como la infiltración y poderles llegar de una forma sorpresiva. Para la ejecución de las operaciones en medio de la oscuridad, es muy importante emplear herramientas de alta tecnología como los visores nocturnos. Estos le brindan a los comandos mayor capacidad de respuesta y ventaja sobre el enemigo. Son muy esenciales para nosotros emplearlos en operaciones en la noche, porque nos sirve para identificarnos y identificar el objetivo. Los hombres de fuerzas especiales están preparados para asumir cualquier reto con el despliegue de operaciones en todo tipo de clima, terreno y a cualquier hora del día, para la neutralización o captura del objetivo, rescate y recuperación de personal. Un saludo para todos aquellos hombres de fuerzas especiales y a todas las fuerzas militares como tal, que estamos desarrollando operaciones a nivel nacional. Todos unidos por nuestros hermanos secuestrados, haremos lo imposible hasta haberlos liberado. ¡Todos los comandos! ¡Estamos en el corazón de los colombianos! ¡Y a ellos vamos a llegar! ¡Ajú! ¡Ajú!